Porque andado en los caminos y conozco el desatino Comprobé que todo pasa porque tiene una razón Cuando a veces nos cegamos fue que no quisimos ver Y el porqué de equivocarnos casi siempre es aprender Como loco damos vuelta en la rueda de la vida Sin siquiera darnos cuenta que uno mismo es quien la mira Uno mismo se enreda y uno mismo se ordena Uno mismo se hunde, uno mismo se eleva Uno mismo se encierra y se cortan las alas Uno mismo se enferma, uno mismo se sana Uno mismo se encierra y uno mismo seron